Dice, haya f de 1 más h es 10. Sí, yo lo he hecho y me pasa, lo he quitado, pero lo he quitado muy raro. Para valores muy pequeños de h, por ejemplo, para h igual a 0,01. Más chicos yo no lo voy a hacer. Y después f' de 1 para f de x igual a 3x cuadrado menos 1. ¿Vale? Pues yo voy a hacer el límite cuando h tiende a 0,01 de f de 1 más h, que sería 3 por 1 más h al cuadrado menos... ... ... ... ... f de 1 más h menos f de 1 ¿Me lo pongo o no? Venga, lo voy a poner. ¿Qué nos mostró media hora? ¿Qué es esto? 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 3 por 1 más el cuadrado de escuadrado es el primero, bueno, lo voy a poner. Más el cuadrado es el segundo, más el otro. ¿Echo 5 se hace o no? Claro. Esto es la aplicación de la definición de derivados. ¿Qué es esto? Lo hicimos, ¿qué es lo que hicimos a otro hijo? Pero que ahora que me lo hizo. Por lo que sea. ¿Qué es lo que sea? Es que hay un orgullo por lo que está dando y otro que no. No, 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 no. ¿Qué es lo que sea? ¿Qué es lo que sea? ¿Qué es esto? Y siempre pasa lo mismo. Que los números se van. Y queda la A, que también simplifica, lo que voy a decir yo, y da 6, ¿vale? Bueno, da 6,01, 0,3. Pero, 6,03, 0,3, ¿cuánto creéis que va a dar la derivada? Sí. Vale. Este es el trino. Bueno, era trabajar como los negros. F' de X en 6X y F' de 1, que me lo estás pidiendo, es 0. Pues, es que esto se aproxima conforme A se tiende a 0. Bueno, aquí he puesto el límite cuando A se tiende a 0, 0, 1. Está mal. Que sería A se es 0. Y ya está. Bueno, no se pone el límite cuando A se tiende a 0, 0, 1. Pero he puesto A se tiende a 0, 0, 1. Mal. Se daría hasta aquí y pondría aquí. Y A se va de 0, 0, 1. Pues eso va de 5, 0. ¿Otro? Por lo que vamos a divertirte haciendo esto. Me veía igual. Bueno, la gente. ¿Qué a trabajar? Darse a pulirse. Entonces. Bueno, y por qué no puedo decir aún aquí. Estoy haciendo el ejercicio. 1,01. Menos F de 1 partido 3,01. Yo tengo que poner el límite. Esto sería 2 por 1,01 más 1 al cuadrado, menos 2 por 1 más 1 al cuadrado, partido 0, 0. Y aquí calcula, zorra. Me da 12,04. Me da 12,04. ¿Por 2? ¿Por 2? ¿Qué hago el F primero de 1? Sería 2 por 1,2 o menos 3. Es por 4, no. Sí, tío. Bueno, ¿qué? ¿Al otro Juan? ¿Al otro Juan? ¿Al otro Juan? Sí. 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 ¡Venga! Bueno. Espera o en manzana. ¡Venga! ¿Ya? Amparito. Otra. Hemos dicho que había que hacer f de 1,01 menos f de 1 partido de 1. 1,01 al cuadrado más 5 por 1,01 menos 1 al cuadrado más 5 por 1. Yo tiro calculador, ¿eh? Siete coma, pero uno. Mirá la nariz que la averiguada es 1 para siempre. ¿Siete, tu que cosa? Adiós. Bueno. Otra. Opa, opa. André. Venga. Bueno. Y la última es una solería. Ya la he compuesto ustedes. Vamos a ver. 2 partido de 1,01 menos 2 partido de 1, partido de 1. Y partido de 1, 0,01. Para menos 2. Viene 1 bueno en tíos. La derivada de esto va a tener que tener a los pies. Y el partido de 1 efectivamente es menos 2. Menos 2. Opa. Opa. No. No.